Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido o bienvenida Te invito a que te suscribas al canal y me sigas en todas mis redes sociales Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Hoy vamos con la coreografía que hizo Rihanna en el Super Bowl que estuvo increíble Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Bueno, vamos con la coreografía, está larga pero no está complicada Así que yo estoy seguro que la vas a lograr Vamos, esto comienza de adelante hacia atrás como trayendo a alguien Un, dos, tres, cuatro, esa es tu preparación Para hacer salto, te preparas con la mano derecha y la izquierda arriba Y haces un caderazo, regresas, otro caderazo Y acá te levantas la playera y hasta acá haces Torso, torso Ok, entonces sería muy lento Un, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Y siete Ocho Un poco más rápido Y un, dos, tres, cuatro Cinco Y seis Y siete Ocho A tiempo de la música Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco Y seis Y siete Ocho Ahora La derecha te da el impulso Para salir con la izquierda hacia adelante Y haces Cada vez que vas hacia adelante Abre las rodillas Regresas las tierras Vas Abres Y así vas a hacer cuatro veces Tres Cuatro Las manos van a hacer Hacia arriba Hacia arriba Y ahora igual pero hacia el lado Y hacia arriba Ok Entonces JAP 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 Vas a dar un paso hacia adelante Pum Y con esta mano vas a hacer como si estuvieras are andando o algo Y acá Con cabeza Junta la cabeza Y la pierna Que haga hacia adelante Pum Pum Son dos veces Para hacer Hacia atrás Hacia atrás ¿Ok? Entonces Esta parte sería Un Dos Al lado Tres Cuatro Pasa pierna Y cinco Y Seis Y hacia atrás Siete Ocho Un poco más rápido Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y siete Ocho A tiempo de la música Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Creo que esa es la parte más difícil así que practica otra vez Ahora vas a hacer como un slow motion hacia el lado Pum Abriendo las piernas lo más que puedas Wow Dos Tres Cuatro Manos como lluvia Por el cuerpo Para ir al centro y haces con codos Hacia mí Hacia mí Y dos a la derecha Hap Hap ¿Ok? Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A tiempo de la música Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Vas a hacer hacia el lado Abres codos Y abres piernas Y continúas haciendo uno más Y las piernas Codos se mantienen acá Un Dos Ahora Por un lado Pasas la mano para arriba Pasas la mano para arriba Y hacia el centro Una onda Una onda Una onda Que realenta Y en el último momento Te giras ¿Sí? Entonces Sería Hacia el lado Un Y Dos Por arriba Tres Y Cuatro Realenta Realenta Cinco Seis Giro Siete Ocho Siete Ocho Un Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A tiempo de la música A tiempo de la música Siete Ocho Un Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aquí comienza a cantar Rihanna Entonces te Volteas por el lado Derecho Hacia el frente Mena la pompa Y la va a tener el micrófono Y aquí cantas Come on rude boy boy No me sé la canción Come on rude boy boy No me sé la canción Hey B Ja Cuando ella dice hey Pompas hacia arriba Baby Hey Baby Hey Son dos veces Baby Palma Te nalgas Y te das la vuelta Ja Ok Entonces Come on rude boy boy Cantas Cantas Hey 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 Ocho De aquí Vas a hacer Hacia la izquierda Y con la mano Esto Lo importante es la cadera Que la voltees hacia atrás Saca 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 Y eso nada más Le da como un efecto visual Como si Tuvieras pompas Más grandotas Y entonces Haces Hacia la izquierda Un Dos Tres Cuatro Ahora Te asomas por el costado Esta es mi pierna izquierda Cinco Seis Ahora Al tercero de esos Un Te volteas Y Golpe Ok Entonces Con una mano Un Dos Tres Cuatro Te asomas Cinco Seis Al centro Siete Ocho Esto es como un golpe De pecho De pecho Siete Ocho Un Y dos Y tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aquí también fue la música Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Ocho De acá Vas a hacer esto mismo Pero ahora Con las dos manos Hacia la izquierda igual Un Dos Tres Cuatro Ahora vas a salir Hacer este mismo pasito Que hemos hecho Todo el tiempo Solamente que ahora girando Hacia llegar al frente Y con los brazos cruzados Un Un Ahora en el tercero Hacia afuera Y hacia afuera Ok Entonces sería Con las dos manos Caderazos Uno Dos Tres Cuatro Con rodillas dando la vuelta Cinco Seis Salen los brazos Siete Ocho Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A tiempo de la música Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ocho Ok Ahora vas a clavar Misma mano Misma pierna Como si pusieras la espada Ahí Haces Ahora Cabeza afuera Boom Regresa Ca Y Arriba la rodilla Te la traes al lado Doble Golpe Bajas la rodilla Y haces un torso Y cuando regresas Levantas Y haces una más igual Ja Ok Entonces sería Clavas la espada Un Cabeza Y Dos Traes la rodilla Tres Y Doble golpe Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Y Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Este partido es como lo más rápido Pero no es nada complicado No te alteres Cinco Seis Siete Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Y la última parte De acá Te trae las manos a esa posición Izquierda arriba Derecha acá Y vas a hacer hacia atrás la cadera Un Dos Tres Cuatro Ahora Cruza la mano Para hacer como una sonrisa Y Te señalas A la cadera Ok Entonces sería Un Dos Tres Cuatro Sonrisa Seis Siete Ocho Siete Ocho Un Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A tiempo la música Siete Ocho Un Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos ahora a toda la cadera Terapia muy lento De adelante hacia atrás Te traes A alguien Dos Tres Te preparaste Y Salto Cadera Salto Cadera Camisa Camisa Hacia adelante con izquierda Un Dos Al lado Tres Al frente Cuatro Pasas la pierna Y cinco Con cabeza Y pierna Seis Y Traes Ocho Camara lenta Salta Dos Lluvia Tres Cuatro Al lado Cinco Seis Doble Siete Ocho Afuera Con rodillas Con rodillas Por arriba Por arriba Al centro Realentas Realentas Giro Quedas atrás Y aquí Un Como un rude boy Boy Como un rude boy No me sale la canción Baby Hey Hey Seis Siete Y A la izquierda Dos Tres Con cadera Te asomas Te asomas Al centro Golpe Las dos Las dos Tres Cuatro Con giro Con rodillas Hab Y Espada Un Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mano Y un Dos Tres Cuatro Sonrisas Cinco Seis Hab Vamos con toda la cariografía un poco más rápido Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y siete Ocho Lento Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Abre Un Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Gira Siete Ocho Y hop Come on rude boy Boy Come on rude boy Boy Cinco Hop Hop Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hop Un Dos Tres Cuatro Gira Gira Siete Ocho Y un Y dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Y dos Tres Y cuatro Cinco Seis Hop ¿Están listos y listas para hacer el tipo de la música? Vamos tú puedes Cinco Seis Siete Ocho Hop Come on boy 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 Cha Dos Tres Cuatro Y hop Come on boy Come on boy Come on boy Come on boy Cinco Seis Siete Ocho Hop Root boy boy Nitto Hey Sí Siete Y Come on root boy 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 Have Ha Come on Root boy 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 bureau Cinco Seis Hop Come on Root boy Boy 5, 6, 7 Y Muy bien Y bueno amigos, eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo que se hayan levantado a bailar conmigo Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales Entrando a la página juanfecastro.com Ya no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo Y sígueme en todas mis redes sociales Y no se olviden subir su video y etiquetarme para que yo pueda verlos Y los pongan mi historia Y bueno amigos, eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho, bye Oh, that's alright